Ya casi es lunes, lunes 12 de junio a las 9 de la mañana horario de la Ciudad de México. Estás cordialmente invitada e invitado a venir a nuestro seminario para que aprendas el poder de las frecuencias, el poder de la vibración y que te pongas en la vibración correcta. Recuerda, no importa que resultados estés obteniendo en esta etapa de tu vida, siempre tu vibración puede ser mejor. Pero cuando aprendes por alto a crecerla con pensamientos diferentes, con emociones diferentes, con acciones diferentes, siempre vas a recibir resultados diferentes. Te espero el lunes, es por Zoom. En todos los anuncios que he puesto viene cuál es el ID y la contraseña a usar. También vamos a estar en vivo en mi grupo de Facebook, Marcelo González y Bob Proctor Coaching. Ahí te espero. Es gratuito, pero te va a dar una visión fenomenal de cómo dar tu salto cuántico en este junio que ya va a la mitad. Nos vemos.